Bienvenido a OSEA. Gracias por su interés en nuestro programa de imersión de dos idiomas. Mi nombre es Linda Hartman-Green y es un placer para mí estar con ustedes en esta orientación virtual. Tengo más de 10 años trabajando en OSEA y actualmente ayudo con el reclutamiento de estudiantes. Mis propios hijos asisten a OSEA también. En OSEA, nuestra misión es simple. Es posible fomentar que todos los alumnos se conviertan en pensadores creativos y críticos al proporcionar instrucción basada en estándares de alta calidad a través de las artes, la tecnología, el lenguaje y la cultura. Nuestra comunidad estudiantil es diversa. Aproximadamente 47% de nuestros estudiantes son aprendices del inglés. El 8% participan en la educación especial y el 68% viene de casas de bajos recursos. En esta orientación virtual, compartiré como dos de las mejores prácticas pedagógicas, la inmersión de dos idiomas e EL Education se implementan en OSEA para apoyar a motivar a todos los alumnos a que logren más de lo que pensaban sería posible. ¿Por qué deberían desarrollar las destrezas multilingües los alumnos? Permítame compartir lo que dicen los estudios. Nuestro mundo es más pequeño que nunca y el español y el inglés son dos de los idiomas más hablados a nivel mundial. Cuando nuestros niños desarrollan las habilidades multilingües y multiculturales, se preparan para la sociedad global. Muchos negocios necesitan personas que no solo sean bilingües, sino que tengan la habilidad de leer y escribir en varios idiomas. Los padres lo quieren por varias razones. Para preparar a los estudiantes para la sociedad global, para un futuro mejor y para mantener los lazos familiares y culturales que son tan esenciales. Las investigaciones demuestran que el bilingüismo resulta en altos niveles en la habilidad cognitiva y en rendimiento académico. Los estudiantes en un programa de inmersión de dos idiomas sobresalen en la organización, el pensamiento crítico, la creatividad y mucho más. También rinden mejor académicamente que sus compañeros en clases dadas únicamente en inglés. Finalmente, para los programas de inmersión de dos idiomas, hay un gran sistema de apoyo hoy en día. El marco curricular de California para la lengua y literatura en inglés, el modelo educativo para aprendices de inglés en California, y la iniciativa 2030 para un California global promueven la participación de los alumnos en programas multilingües. El programa de inmersión de dos idiomas crea un ambiente bilingüe aditivo para todos los estudiantes, lo cual significa que se protege y se desarrolla la lengua materna del estudiante y se agrega un segundo idioma al mismo tiempo. Los estudios han demostrado que participar en un ambiente bilingüe aditivo es la manera más eficaz de aprender un segundo idioma para los alumnos hispanohablantes, anglohablantes y niños bilingües. En un programa de inmersión de dos idiomas, la cantidad de tiempo de instrucción en cada lenguaje se determina por su respectivo modelo. O sea, escogió el modelo 90-10 porque demuestra mejor rendimiento académico en lectura. Esta gráfica enseña el porcentaje de instrucción en español y en inglés para kinder de transición hasta el primer grado. La barra roja enseña que el 90% de la instrucción se da en español y la barra azul demuestra que el 10% se da en inglés. Esto significa que los estudiantes comenzarán aprendiendo a leer, escribir, hacer matemáticas y las otras materias en español. En este modelo, los alumnos que hablan inglés y los que hablan español están juntos en el mismo aula y son modelos de lenguaje el uno para el otro. En el tercer grado, la lectoescritura en inglés se agrega formalmente y desde entonces, los alumnos reciben instrucción de lectoescritura en ambos idiomas. Para el quinto grado, el tiempo de instrucción se divide 50% en cada idioma. Para mantener un programa de inmersión de dos idiomas al nivel de la secundaria, hay que ofrecer un mínimo de dos cursos de contenido básico en español. En OSEA se dan artes de lenguaje y matemáticas en español. A través de las tres dimensiones del éxito estudiantil de EL Education, OSEA pone en práctica la teoría y la investigación. Como escuela socia de EL Education, OSEA desarrolla el éxito estudiantil en tres áreas principales representada aquí visualmente. El dominio de los conocimientos y su aplicación, carácter y trabajo estudiantil de alta calidad. Para asegurar que los alumnos tengan éxito, OSEA usa un currículo de alta calidad. Esta gráfica demuestra que los estudiantes de octavo grado de OSEA califican más alto que sus compañeros del distrito y hay menos que no alcanzan la meta en los exámenes estatales de artes de lenguaje inglés, lectoescritura y también matemáticas. Una de las maneras que medimos el logro académico en español es a través del criterio del Departamento de Educación del Condado de Orange para los reconocimientos de la bialfabetización. En OSEA se dan estos reconocimientos en el jardín de niños y el octavo grado como pasos significativos hacia el logro primordial de adquirir el sello estatal de la bialfabetización. El año pasado, el 90% de nuestros estudiantes de octavo grado cumplieron los requisitos y recibieron el reconocimiento. La segunda dimensión del éxito estudiantil, carácter, se desarrolla a través de nuestros rasgos de personalidad, de compasión, colaboración, perseverancia, integridad y valentía. Para OSEA, el desarrollo del carácter del estudiante se considera de igual importancia como el dominio de los conocimientos y su aplicación y el trabajo estudiantil de alta calidad. Los alumnos de OSEA aspiran a ser alumnos capaces, personas éticas y líderes que poseen habilidades multiculturales para hacer un mundo mejor. En OSEA se desarrolla aún más el carácter con el tiempo de CRU, la tripulación. La cultura de CRU impulsa a todos los miembros de la comunidad escolar que cooperen los unos con los otros, ayudándose entre sí y a los demás. La estructura de CRU, reuniones diarias para apoyar el aprendizaje y progreso de todos, provee tiempo para reflejar y monitorear el progreso académico, enfocarse en el desarrollo del carácter y fomentar una relación significativa entre los estudiantes y el líder de su CRU. Además, CRU les impulsa a la equidad e inclusión, abriendo un espacio donde todos los alumnos se sientan apreciados y puedan tener éxito. Los líderes de CRU elaboran un plan estratégico para tratar y evaluar múltiples objetivos. La complejidad, alta calidad y autenticidad son los sellos distintivos del trabajo estudiantil de alta calidad de EL Education. Mediante la crítica y revisión, los estudiantes aspiran a crear arte significativo y ejecutado de manera excelente. En el transcurso del programa, los alumnos participan en las diversas disciplinas artísticas y también actúan para un público en vivo. Una característica esencial de la estructura curricular de EL Education son las expediciones educativas y este ciclo escolar se estrenarán en OCEA. Estos estudios a fondo de largo plazo ofrecen al estudiante una conexión con la vida real que le impulsa hacia niveles de rendimiento académico altos. Este año se expuso a nuestros alumnos del Jardín de Niños a las ciencias ambientales al realizar trabajo de campo en su comunidad, donde tomaron datos para determinar si se considera el área de Santana como una isla de calor. Aprendieron acerca de la causa y el efecto de las islas de calor y escribieron sobre cómo solucionar este problema en Santana. Los alumnos del cuarto grado estudiaron la historia de California al investigar la falta de la diversidad en los libros de texto aprobados por el estado y revisaron una obra de teatro histórico para incluir una representación de voces más amplia. Además, los estudiantes actuaron como historiadores en su propia comunidad para contar las historias de inmigrantes locales como parte de un proyecto culminativo que incluyó una presentación y retrato de la persona entrevistada en una sala de exhibiciones. Al realizar las expediciones educativas, los alumnos se involucran en la investigación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el forjar el carácter junto con las destrezas académicas. La tecnología de OSEA es bastante abundante. Los maestros regularmente incorporan el uso de iPads y Chromebooks en la instrucción. Debido a esa base tecnológica, OSEA pudo iniciar la transición rápidamente al aprendizaje a distancia y la instrucción invertida, conferencias a través de Zoom, Aula Google y portafolios ClassDojo. Hasta los estudiantes del octavo presentaron su investigación culminante a distancia.